Vamos a escuchar una palabra al marquete del 2007, el marquete del año. Señor Román Bucate, ¿quién te parece la competencia? La competencia se nos pega en esta zona de manifiesto en la pantalla de práctica, a favor escucharnos y no solo le damos a la persona que está en el óptimo, que al marquete del mar y de grande todas las cosas del año, y el que ganó es el más indicado de la noche. Bueno, sí, señores, y el ganador, el ganador de esta noche es... El señor Román Bucate, ¿quién te parece la competencia? El señor Román Bucate, ¿quién te parece la competencia? ¡Papapapá! Si lo tuvo, va a dar el honor al marquete del 2007, ¿qué trae? El año pasado no, no, porque... ¡Vijos! No, no, porque no practicó, sino porque estaba, no practicaba 13 años, el año año, el señor Río. ¡El señor Río! Mojelo, mojalo... Este es el nuevo marcial de el año 2008, el señor Pico Río. ¡Felicidades! ¡Pico Río! ¡Pico Río! ¡Fico ¡Fico! ¡Aquí está el mar, señores! ¡Para ustedes!